¿Por qué Luka Martínez Dupuy no llegó a los Pumas de Antonio el Turco Mohamed? Luka Martínez Dupuy ha sido vinculado a diversos equipos. Aquí te contamos por qué no llegó a los Pumas de Antonio Mohamed. Luka Martínez Dupuy ha sido vinculado a diversos equipos del fútbol mexicano, entre ellos los Pumas. Después de su participación con la selección mexicana en el torneo Mauricio Revelo, el ariete azteca ha sido del interés de varios conjuntos. Pumas sigue armando su plantel de cara a la apertura 2023. Refuerzos como Nathan Silva, Gil Alcala y Robert Edgas han llegado al cuadro del pedregal. Antonio Mohamed gire más competencia interna de lo que será la siguiente campaña. Futbolistas como Gabriel Fernández, Lisandro Magallán y Luka Martínez Dupuy han sido vinculados con los Aurea Azules. Luka Martínez Dupuy tiene una oferta de las chivas de 800 mil dólares. Rosario Central, equipo dueño de la carta de jugador, la rechazó debido a que pide 3 millones de dólares por el delantero. En múltiples ocasiones, el juvenil ha declarado que le encantaría jugar en su país. ¿Pero por qué? ¿Dupuy no va a llegar a Pumas? Rosario Central pide 3 millones por el futbolista. El cuadro de Pumas recibió una oferta donde se ofrecía al delantero. La directiva dijo que le interesaba solo a préstamo, pero el cuadro rosadino dejó en claro que no es de su interés prestar al jugador, solo venderlo. La información la dio a conocer el argentino César Luis Merlo a través de un live con análisis Puma, medio que brinda noticias del pedregal. También dejó en claro que Pumas no planea realizar una contraoferta por el jugador, por lo que hasta el momento solo existe la oferta de chivas por Dupuy.